Digo, saco pandizual, digo, saco pandizual, digo, saco pandizual, digo, saco pandizual, digo, 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 check this! Violencia, violencia, embura que es dura A tu el que se entromete en mi camino Me pico las patas, lo atribillo, en la tierra mi hermano no hay amigos, ando con el volteo del asesino. Mera, yo, engancha a tus guantes, vial desde lejos, corre y salpa a tu pellejo, le tiraste a un gato viejo, pírate un mafiel cartón, que te dé un consejo, usa tu reflejo, si no he pegado te dejo, dejo, soy un hombre, no quiero titulo ni nombre, así que tumba el front, te canto el projejo, no me quejo, ya no me veas como tu espejo, no te aruño, defiendo a los niños con el poder. Recorriendo, posiferando y pregonando, el vicio de fulano era fumar crack con pasto. Recorriendo, posiferando y pregonando, no estaba en su casa, su mujer tenía otro macho. Si hablo de tu novia hablo de una yaza, hace 30 años una guagua te la ama, es muy similar a la bandera americana, que llegas a la luna y ahí mismo se la clava, no se por qué hablas, no se por qué conectas, dicen que tu cablas, tiene gonorreas, como un carro antiguo, soy de pillaje, ponle muchos bombos, problemas económicos, problemas de billetes, ponle un lotero a tu novio que te vende, y si no se vende porque ya no es una nena, tira la puerta y le le go, baja la cadena. Si, en la calle llopi, uno siempre lo movis, en la calle llopi, uno siempre lo movis, el vivenda de una xe en Getю нет a taa ah 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 p'Iょ mal le canta. En la calle llopi, uno siempre lo canta, ah 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 pa'Iょ mal le canta. es que ese no siempre lo canta, ah ah mayo mal le canta. Nunca no son este, nunca no son este Out of mercy, Tito and Davis and the party I'm gonna make you scream, I read, I read, yo shut this A los que les gusta tita si son maleantes de corazón No hablen de esta mierda quiero ver acción Todos hablan de gatillo, muchos hablan de cañón Batiman, cosas de traducción, fanfarrón, fanfarrón Un man que habla mucho y es un bocón Que causa la muerte, no tiene cañón No tiene babilla ni corazón Eso es un paparrón, jugarrón En esta canción no le doy promoción Entiendo que esto es un reggaetón No hay mucho tiempo y son un montón Esto es la suga son Yo soy el don, original we boy, no soy otro bocón No ling, no lingua, yo soy el don Original we boy, no soy otro bocón Lara Mercy y digo I'm done, no frego con los paparrones I'm done, no frego con los jugarrones I'm done, no frego con el sol, bocones No, 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 no Empieza Eddie, por supuesto para ustedes Para que escuchen y para que claro quede Que estoy dándole por caco a los que pusieron paredes Y las gracias a los pocos que dijeron Eddie tú puedes Sigue pa'lante, estamos contigo Por eso nunca olvido De dónde soy ni de dónde he salido Con lo humilde yo nunca he cambiado Y le he demostrado que los humos no se me han trepado Ahora escucha lo que hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!